¿Sabes cuál es esa herramienta que va a transformar esa vida financiera? Realmente es el ahorro. Yo quiero que me acompañes este 31 de octubre, sábado, a poder celebrar el Día Mundial del Ahorro. Y con este mensaje lo que yo quiero es que muchas de las personas que nos están viendo que tomen conciencia sobre la acción de guardar ese dinero porque va a mejorar tu calidad de vida. Entonces, hoy yo quiero decirte varios consejos de si tú quieres ahorrar y no sabes cómo, por dónde yo empiezo. Y una de las primeras cosas que yo quiero decirles es que tenemos que aprender a distinguir la necesidad y el deseo. Y evitar, eso nos va a permitir también evitar gastos innecesarios. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿es algo que yo quiero o es algo que yo necesito? Porque llega un punto en nuestra vida que realmente nosotros pensamos que todo es una necesidad cuando no lo es. Y eso también lleva parte mucho detrás del consumismo. Otra cosa, otra de las preguntas que yo también me hago es ¿Puedo vivir sin esto por tres meses? Y si mi respuesta es sí, pues realmente lo dejo y no lo compro. Otra pregunta también es ¿Está dentro de mi presupuesto? Porque si no está dentro de mi presupuesto, también yo puedo dejar de hacer ese gasto innecesario. Otra de las cosas muy importantes es el gasto hormiga. Y ese gasto hormiga es aquel pequeño gasto que hacemos repetidamente todos los días, pero es capaz de robarnos un gran monto de nuestros ingresos. Y hay una frase que a mí me encanta, que creo que es de Benjamin Franklin, que dice, ten cuidado porque un pequeño agujero es capaz de hundir un barco. Entonces, si tú reduces tu gasto hormigas, vas a tener una mayor capacidad de ahorro. Y finalmente, yo quiero que investigues y busques asesoría financiera antes de tomar cualquier decisión, porque para que tú puedas tener ese bienestar financiero que estás buscando, mucho tiene que ver con las decisiones correctas que tú estás tomando a lo largo de tu vida. Entonces, tomemos las decisiones acertadas para poder tener esa tranquilidad financiera y esa estabilidad financiera que tanto queremos. No lo piensen más. Son muchos los beneficios de ahorrar. Yo los invito a que ahorren. Si ustedes no tienen esa mentalidad de ahorro, hágan un cambio de switch y les digo, les va a cambiar la vida. Porque miren, no tiene precio el hecho de ir a acostarte a tu cama, cerrar tus ojos y saber que tienes esa paz y tranquilidad, porque tienes un fondo de emergencia, porque si se aparece un imprevisto o alguna emergencia, tú tienes un ahorro. Así que les animo. Vamos todos a ahorrar, porque sí se puede.